Música Es que aquí no hay nunca, hay nada bro Y un man cayó aquí, conmigo Y yo no tengo nada Eh, yo estaba hablando pero sin, sin muteado La maldica no Desde el otro, tumbé el otro, no tumbé Eh, lo tumbé hacia arriba Eh, no, se movió para la caza blanca De segundo piso, arriba antes de que entraron Te vas a morir hijo de puta, ¿lo estás leyendo? Ok, puedes caer aquí Michael, ya es safe Por el momento Es que es súper estúpido, después de el puso revivirlo Ah, la car, cogí de ahí a su arma Venga, venga Ya no tengo ese revive, se lo dio a usted Me ataza, pl eco, un man, dentro del garaje Ok Location marked, mova Tienes ninjas? No, no No enemigo UAV aquí se enojo porque le matamos al compañero, que culpa que ande puchando como un re estúpido yo no escuché, tenía ninja puesto uuuh ya lo veo, tiene grande en la mar lo veo, lo veo, lo veo, está arriba, está acá puedes puntar como lo le di bro, te lo juro como lo le di son dos creo o uno uno, uno, uno roto, roto se va a tirar para atrás puchemos ahí está, se tiró para atrás, se tiró para atrás no puches el todo, no puches el todo lo veo, lo veo, lo veo tu está solo, remátalo remátalo, yo tiré esa con cucha no, no puede, no puede, no puede no está, no está, no está acá está, se murió ni usted sabía donde se lo mató marica, que honorrea si, yo, yo sabía, yo sabía solo que yo pensé que había alguien más yo pensé que había alguien más, bro, yo estoy buscando para alguien más yo no voy a rematarlo un solo si marica, no sabes si tienes el revive ah, si tienes el revive bueno lo vuelvo a rematar de vuelta hay un man ahí la otra de la casa me dejó cobrar oh, shit ah, un carro, carro, carro atrás no les da ni un respiro marico usted tiene como, yo los apunto hueón placas acá 10 placas el man ese no sé dónde tiene para el LORA cuando los manes de arriba esos los... bajaron el vehículo, bro no están acá ya se bajó, se bajó uno va bien a ir para acá vamos a ir para la izquierda a comer de posición no sé lo veo creo que me vio down, down el otro no de puta estará tampoco sé no me dispara, ah, lo veo, lo veo no, apuntelo, 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 apuntelo apuntelo están dando a apuntar, pero es que si me cambia apuntelo ahí me cambia la puta arma, bro se va se fue corriendo se fue corriendo mate al amigo a él falta él, falta él, falta el solo él está acá dentro de este lugar parece que tiene el hijo de la puta porque no lo veo está dentro de este lugar ah, no, no, no está acá, está acá, está acá se lejó, se está alejando, se está alejando, parce no, está ahí todavía, bro asómate, asómate hijo de puta tumbé las placas, no placas, no placas se bushan no tenga huevos, está solo se bushan con usted se bushan con usted ya no hay nadie ahí, no hay nadie ahí está ahí, está ahí, mentira, está ahí ahí, ahí está ahí muerto muerto ah, me maté yo mismo, casi me maté yo mismo con el juego le tiene una granada y no le hizo nada, bro what the fuck como no le iba a hacer nada no lo entiendo, bro por los pelos de jesús le fallé si hijo de puta, bro yo, yo no he hecho ni mierda ahora hay que no hay nadie más aquí no sé por dónde lo estamos moviendo ahí está, ahí un marrio 2 ya saben ya saben hay que recargar está bien listo a tope a tope tope? no mmm se van a tirar para acá yo creo ahí está, ahí está ahí está, ahí está le disparé a uno está uno roto roto uno a tope voy a tirar, voy a tirar al balas voy a tirar al balas oh, lo veo, lo veo, cogieron el hora apunta, apunta apunta el otro está en el hora el otro está en el hora no no le pido una bala le pido una bala van a ir, no creo que se queden ahí no, 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 se van a devolver con esas habilidades de movimiento yo creo yo creo yo creo yo creo que tienen goals los marijones bro si, debe de ser ya, ya cogieron goals para la izquierda, para la izquierda ah, aguanta, aguanta marico estoy aguantando pero no tengo ya placas da uno, da uno, da uno ya he muerto bien, le metió una balita y tu le metes la otra y pum uuuu uuuu mares que suenan así que se mueven de esa manera no van a dejar son mares buenos tu tienes chaleco ya si, ya tengo chaleco ellos van a venir imagino, si tienen gula van a venir de nuevo aquí si yo a veces le disparo con el sniper bro y yo se que les he pegado yo se que le he tirado a la cabeza y bro, y no les hago nada como que no les he pegado no me paso no dan ni hitmarker, no entiendo pare que la vida de este fighter esta mal yo 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 creo que esos maricones van a volver bro mas de alguno va a volver uno va a volver uno va a volver como tu vas a ver que van a estar ahí cogiendo si no lo estas viendo no se puede ir a un cifor lo estoy viendo desde aca por eso me puse aca voy a subir al edificio alto ah dale persona muerto down ahi a otro por aca ahi me esta disparando ahi esta muerto te bote las plagas eso el perro voy a recargar creo que no eran ellos no, no eran ellos era un negro era un un jigsaw y un cito con negro y con rojo me estallo yo mismo con mi con mi c4 c4 estupido 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 pero porque oprimio dos veces cuadro sabe el man como que estaba sabe el man como estaba corriendo parce con el radar afuera como sabe que el man con el radar afuera como va a hacer eso esta en la intemperie no fábrica del radar sirve pero cuando tu sientes que bajas una montaña y vas a subir ahi si lo sacas un momento pero asi no bro me lo baje dos tiros tiro en la cabeza y el otro tiro en la cabeza también es que hay gente que vive con el radar bro vive con el radar ajá no se la hay que ver los que van a rotar de military base y van a rotar alguno yo tengo una tarjeta escucho gente abajo mio gente abajo mio ok ok no creo que seas tu no te voy a escuchar desde aqui hasta alla no marica para nada vienen ghost ok pero los sigo escuchando? subiendo? no no ya no vienen escucha vienen venga para aca venga para esta esquina venga para esta esquina para que se pueda tirar ahorita y y yo lo cubro con ese asomen estan subiendo ok hágale venga para esta esquina venga para esta esquina esta subiendo mas y ok eso muy bien le tira si quiere cuando quiera ahi esta muerto el otro muerto el otro lo mate eso estuvo rico bro que delicia wow man eso si es una proteccion en la idiota o no? eeeh eso es confianza hijo de puta bro el mas me estaba apuntando bro me estaba apuntando la verdad le pegue a usted en la cabeza va a matar ese rematarlo y me va a tirar pero yo lo vi que se llega a tirar pero cuando le dije tomate no se tiro hay que movernos hay que movernos hay que movernos vámonos tipo le hicimos un 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 wipe y fue putado no? ahi pero es muy estupido uno porque saben que yo estoy ahi porque no me sube rápido uno ahi ah la verdad no se yo pense que me iba a subir ese man y sigo corriendo de largo esa es la idea la idea es la distraccion el otro amigo lo tiene que matar a usted usted tiene el parque si la apuntan a la vista o no? todavía no si ese parque esta muy bueno para para estos lados para estas zonas abiertas esta muy bueno claro claro pero lo tiene puesto en este momento o no? si ok me puedo dar un poco de plata para que yo compre un IVV si oprimada tengo varias veces ya no maricon tenga tenga me deja la plata me deja la plata ahi para que no utilice carro carro al frente estamos en la intemperie hay que jugar seguro tenemos una recon en la line buen profesional tiene gas más no no va, lo tengo para nadie estén 6 5 compres ellos, tengo uno apunte a los otros, yo apunte al de la police station este grupo lo estamos viendo no, son tres, hay un patty de tres de police station, todo así ya hay creo que se están dando con los de con los de superstore tiré su otro, yo vi bien por favor uno muerto, el otro muerto usted me mató al otro, ah que uno real ok, voy a apuntar a este el otro está acá abajo, el otro está acá abajo voy a apuntar a este los de atrás, los de atrás los de atrás los de atrás esos, esos trae mano acá, tengo yo tengo otro UBB ahí están, en el... movimiento voy a andar están algo separados ahí subió uno ya subió, subió uno no lo veo tengo ninja yo lo hubiera snipeado pero no, no me arreglie, así que mejor corría hacia un lado no lo veo Ah, el TREAD, el TREAD, el TREAD está cerca, el TREAD está cerca. Creo que están a... Por aquí. Por ahí. Tú sabes por dónde están, ¿no? ¿No viste a alguien que disparó por aquí? No. Por ahí tú marcaste, tú marcaste. Por acá no está, por acá no está, por acá no está. El de ahí, el de acá, el de acá, el que yo apunté en la nada entonces. Lo veo. Vaya, esto las balas. ¡Azoma, tíjole, la gran puta! ¡No me ha asomado! Voy a quitar el coso. Quitar el coso azul. Te asustó, bro. Claro. Metió a la cueva, el topo. Estos balas no son tan rápidos. UB, parce. Tengo que comprar un UB, y el man se tiene que mover para acá. Y el man no tiene, no tiene, um, GHOST. Creo. Verdad, es verdad. No tiene GHOST. Uy, está cerca el TREAD. Ok. Se tiró para acá, ya lo vi. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay uno aquí, hay uno aquí. Sí, sí. Lo veo. Down, down. No lo puedo ver. No lo puedo ver más, porque él solo lo disparó a través de un pinche árbol. Lo remataron. El man está abajo con nosotros. Sí, está chupando gas, va a agarrar este vehículo. Se va a morir, se va a morir. Agarra un vehículo, agarra un vehículo. No, marica, no pude. Hay un man por detrás. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, ah, fuck. Ah. Marica. Llamaba a reír. Ríeme. Ríeme de una. Ahí. Está abajo. No. 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 No tiene. No tiene. Él. Él. Le destruí otra vez. Le destruí otra vez. Está destruido. Está en el primero. Está destruido otra vez. Remátalo, parche. Tiene que rematarlo. El otro está acá arriba. A mí no me lo está pasando. O atrás. Está acá. Otro está acá, parche. ¿Arriba? Sí, sí, sí. Que cayó. Que recién cayó. Veo. Ah, no. Una bala, una bala, una bala, una bala, una bala. Ah, estaba recargado, yo. No. Parche, UEB. UEB, UEB, UEB. No puedo comprar. Vale. Agarré un munición, sí. Tíralo, tíralo. Uy, marica. Esa es la mejor partida que hemos tenido. Yo tengo 11 muertos. Este tiene 10, weón. Uy, gente en el garaje. Sí, sí. O tomar la etáfora. Va a salir corriendo el mancito. Está dando con otro. Sí, sí. Ahí sale corriendo. Lo veo, lo veo. Da uno, da uno. Da uno, sí, sí. Uno está roto. Otro también. Están muriendo. No sé si lo van a dar tiempo de revivirlo. Da uno, otro. Muerto los dos. Hay uno más, hay uno más jugándose. A ver, era el mismo. Oh, no. Mira si salta por acá. Lo miro por acá. No, mira si salta por acá. Yo le dije. No, no, nadie más. No, nadie más. Voy a ir por las paquetas de estos manes. Ya. Estoy moviendo. Vale. Shit, bro. Vale. Está hablando con otros. El peor lugar donde ustedes quedan quietos. Acuérdense que hay un man por allá anteriormente, hace mucho tiempo. Quedan siete personas. Shit, en un círculo tan pequeño. Debería donde ganar esa casa, bro. No, 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 no. Esa casa se va a llenar de gente. ¿Usted tiene placas? ¿Cuántas placas tiene? Cuatro, cuatro. Ok, tenga. Tire sus placas, tire sus placas, tire sus placas acá. Y recoja. Y ahí le quedan placas para coger ahorita. Gente por la derecha, gente por la derecha. Muchos tiros. Vamos a hacer por acá, parce. Vamos a hacer por acá. Para disparar de este lado. Quedan dos, quedan dos. Quedan dos, quedan dos. ¿Quedes usted dónde está? Ahí está. Entonces, ¿quedan dos? Ay, marica, la tenemos. Están, están, están enfrente, enfrente. Están por mi lado, exacto. Justo. Lo veo. Muerto. Solo queda uno. Solo queda uno. Solo queda uno. No se sale, relájese. Ok, relájese. Claro, estoy al lado. Estoy buscándolo. No lo veo. Puede estar al mismo lado, eh. Y se le disparan. No, no, no era equipo. Solo falta uno. Parece que lo vi bajar. Ah, no, 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 no. No se vaya a quedar quieto. Ni por el putas. Y tampoco, si lo ve, no se vaya a poner a punta a dispararle. El tiene que moverse pa' acá, güey. No veo. Está dando y maté el otro. No veo, está ahí, está ahí mismo. Uy. Métase. Muerto. Déjeme matar a los bonitos. Déjeme, ah, tiene ese revive. Es la mejor partida, Marita. Qué partida. Tiene cara de asustada. Tiene cara de asustada. Marita. Matamos al antiguatro. Estuvo buena. Estuvo buena.